¡Música! Hoy se cumplen 25 años desde que se produjo esta imagen. Fue el 1 de julio de 1997. La liberación del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara que estuvo secuestrado por la banda terrorista ETA durante 532 días. Fue el secuestro más largo de la historia de la banda criminal. 532 días encerrado en un zulo subterráneo en el que apenas se podía mover. La liberación de Ortega Lara fue posible gracias a la persistencia de la Guardia Civil. Una enorme operación. Había detectado un almacén, una nave industrial en Mondragón y la Guardia Civil estaba convencida de que le tenían ahí encerrado. Hicieron un registro a fondo con una operación dirigida por el juez Baltasar Garzón. Hasta allí llevaron a Letarra Bolinaga que sabían que había participado en ese secuestro y le habían conseguido detener. Registraron absolutamente toda la nave y no encontraron absolutamente nada. Cuando el juez Garzón iba a levantar el operativo fue la persistencia de un guardia civil, el entonces capitán Manuel Sánchez Corbí, el que insistió en que no, que no se marchaban todavía, que estaba seguro de que Ortega Lara tenía que estar allí. La perspicacia de un agente permitió detectar un extraño mecanismo en un gran aparato, una presa enorme, una prensa, una maquinaria pesada, pero el hombre supo ver, conociendo como conocía los talleres, que estaba anclada al suelo de un modo extraño para la operatividad adecuada de ese tipo de máquina y finalmente consiguió dar con el mecanismo. Cuando retiraron esa enorme maquinaria quedó al descubierto el agujero por el que se accedía a ese pequeño zulo, apenas dos metros y medio de largo, por dos metros de ancho y un metro ochenta de altura. Allí había permanecido Ortega Lara y ahí le encontraron, absolutamente demacrado, deshidratado, pero vivo. Había estado pensando en suicidarse, es más, se había fabricado una cuerda con unos plásticos con la que pensaba ahorcarse unos días más tarde, había hasta escogido una fecha, pero afortunadamente la Guardia Civil consiguió localizarle antes. El diario Egin, en el que Merche Izpurúa escribía artículos señalando a periodistas que eran críticos con ETA o con el movimiento Aberchale, tituló en portada Ortega vuelve a la cárcel en el momento de su liberación. Merche Izpurúa ahora es la portavoz parlamentaria en el Congreso de EH Bildu, ese partido con el que Pedro Sánchez negocia a cambio de hacerle concesiones para que le dé su apoyo en el Parlamento. Pocos días después de la liberación de Ortega Lara, ETA se vengó secuestrando y asesinando al concejal de Hermua, Miguel Ángel Blanco. En un día como hoy, debemos decir que es absolutamente insostenible que nadie, absolutamente nadie, intente blanquear el pasado criminal de ETA. Y en un día como hoy, queremos recordar con toda la dignidad el sufrimiento que pasó José Antonio Ortega Lara y el asesinato de Miguel Ángel Blanco. No debemos blanquear el terrorismo, debemos honrar a nuestras víctimas para las que tenemos que pedir dignidad y justicia. Bienvenidos a Los Intocables. Los Intocables Muy buenas noches, pueden ustedes sintonizar Los Intocables aquí en Madrid y en la Comunidad Valenciana a través de nuestras frecuencias de TDT, pero saben que pueden vernos desde cualquier lugar de España o incluso desde cualquier rincón del mundo a través de Internet y para ello cuentan con dos diferentes direcciones, el distrito.es y distrito.tv.es. Siempre nos encontrarán en nuestros dos canales de YouTube, Distrito TV y Distrito Televisión, también en patreon.com barra distrito.tv y en dailymotion barra distrito.tv. Como saben, estamos en todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram y en Telegram y si desean enviarnos mensajes a través del WhatsApp, pueden utilizar el teléfono 669-7286-73. A este número, si nos envían un mensaje con el texto Quiero información, les mantendremos al corriente de toda la programación de nuestra cadena. Y les recordamos que pueden descargarse diversas aplicaciones para sintonizar más fácilmente con nosotros para dispositivos Android en Google Play Store, para iOS en App Store y para sistemas Smart TV en Content App Store. También pueden utilizar un Fire TV Stick, que es compatible con Google, Chromecast, Amazon y Xiaomi y que sepan que nos pueden ver desde los Estados Unidos a través de la plataforma Roku. Como ven, cada vez es más fácil que nos puedan acompañar todos los días si lo desean. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan esta noche en la mesa de los intocables, nos acompaña don Luis Magán. ¿Qué tal Luis? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Gracias por estar con nosotros. Y gracias a ti por invitarnos. También con nosotros Almudena Negro. ¿Qué tal Almudena? Buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Gracias por acompañarnos. Y también nos acompaña Ana Isabel Ruiz. ¿Qué tal, Ana? Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias por estar con nosotros. Pues de inmediato entramos en materia, pero antes recordarles que en Naturhaus hacen todo lo que está a su alcance para que sus clientes puedan adquirir hábitos alimenticios saludables y poder así alcanzar su peso ideal y mejorar su calidad de vida. Todo ello acompañado de suplementos a base de productos naturales que ayudan a conseguir el objetivo de una manera sana y eficaz bajo un asesoramiento dietético gratuito. Dispondrás de un programa de citas regular y gratuito con un nutricionista que hará un seguimiento de tu caso de forma permanente. Será tu guía durante todo el proceso para que consigas tu peso saludable y será también tu apoyo emocional. Tu nutricionista irá adaptando tu plan de alimentación personalizado a medida que vayáis avanzando en el tratamiento para asegurar que se mantiene tu salud y que alcanzas los resultados deseados. Pide cita gratuita en tu centro más cercano o solicítala online en naturhaus.es. Pedro Sánchez asegura que completará la legislatura. En una entrevista en una televisión afín el presidente del gobierno ha dicho que no tiene intención de adelantar las elecciones y respecto a si será candidato en los próximos comicios anuncia su intención de presentarse a las primarias del partido. Ante los rumores de que lo que tiene ahora en mente es buscarse un puesto destacado en algún organismo para abandonar la presidencia dice que eso son invenciones de señores con puro en los cenáculos de Madrid. Estos son los cenáculos de Madrid de la típica Villa de Madrid de los señores con puro que se juntan y que dicen, bueno, vamos a contar que Sánchez se quiere ir porque como va a perder las elecciones que... Mire, tratan de caricaturizar el proyecto político diciendo que yo poco menos que estoy aquí por un interés personal. Pedro Sánchez está eufórico tras la cumbre de la OTAN que sin lugar a dudas ha sido todo un éxito de organización y seguridad y ha relanzado la imagen internacional de España pero la realidad interna del país es bien diferente. Los precios están disparados el IPC creció un 10,2% en junio su nivel más alto de los últimos 37 años y eso que hace solo un mes la vicepresidenta Nadia Calviño aseguraba que el pico de la inflación ya había quedado atrás. Todo apunta a que ya hemos dejado atrás el pico de inflación en el mes de marzo y estamos en esa senda de desaceleración. Tenemos comunicación con Daniel Lacalle economista jefe de Tresis. Don Daniel, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Bueno, da la impresión de que Nadia Calviño como adivina y futurologa tiene bastantes pocas cualidades, ¿no le parece? Es curioso que la gente que sigue al Partido Socialista ya vemos, se pasan todo el día rascando la hemeroteca de los demás pero es fascinante ver cómo Nadia Calviño nos decía antes de la pandemia que iba a tener efectos poco significativos. Después nos dijo que íbamos a tener una recuperación en V después nos dijo que España iba a ser el país que más crecería de los países de nuestro entorno. Ahora nos ha dicho que la inflación primero dijo que era transitoria después dijo que iba a llegar a un pico en marzo y finalmente que nunca llegaría al doble dígito. Pues aquí tenemos la realidad. La realidad es que España en la guerra junio con una inflación del 10% y eso incluyendo dos meses de políticas que ha anunciado el gobierno para, entre comillas, reducir la inflación. La inflación en Portugal es del 2,5% mucho más baja. En España la inflación en Alemania está justamente afectada por el problema del gas ruso es del 8,2%. Y la inflación media en la actual zona también es muy inferior a la de España. Don Daniel ¿qué supone que la inflación haya rebasado los dos dígitos? Y una pregunta ¿para seguir subiendo los precios? Primero significa que nos estamos empobreciendo a una velocidad inusitada. Eso quiere decir que un sueldo de 21.000 euros va a perder este año por lo menos 2.100 euros de poder adquisitivo. Además significa que estamos pagando muchos más impuestos. El gobierno está recaudando a niveles récord precisamente aprovechándose de la inflación al no deflactar los impuestos. Finalmente ¿van a subir los precios? Probablemente esa tendencia que ya estamos viendo que es que la inflación subyacente excluyendo el precio de la energía y de los alimentos está subiendo por encima de niveles no vistos desde el año 93 probablemente vuelva a subir la inflación subyacente en el tercer trimestre. Yo creo que el riesgo es que incluso la bajada reciente del petróleo y la bajada reciente bajada todavía a niveles muy elevados pero la bajada en cualquier caso que tendrá una inflación muy elevada aunque se reducir es un poco competitiva. Y un último detalle don Daniel nos vemos abocados irremisiblemente a una recesión. Yo creo que el riesgo de recesión es muy elevado ya no lo niega nadie en los organismos internacionales según JP Morgan el riesgo de recesión en la eurozona es alrededor del 80% y en el caso de España tenemos el efecto todavía de inercia del verano que funcionará por supuesto manteniendo en el segundo trimestre pues los datos relativamente bien tercer trimestre empezará a haber un impacto mayor y probablemente a partir del cuarto trimestre se vea pues que los riesgos a los que se enfrenta la eurozona y España en particular que es el único país de nuestro entorno que según la Comisión Europea no recuperaría el PIB de 2019 este año pues claro nosotros salir por detrás nos encontramos que ni siquiera con ese efecto de inercia vaya a evitar el riesgo al menos de esta inflación Don Daniel Lacalle economista jefe de Tresis muchas gracias como siempre por habernos acompañado en los intocables Muy buenas noches muchas gracias Gracias un saludo buenas noches Don Luis ¿Cómo lo ve usted? Bueno después de desaparecer los fastos del encuentro de la cumbre de la organización del Atlántico Norte que de verdad no solamente tiene que estar satisfecho el presidente de gobierno sino yo creo que todos los españoles porque ha identificado a España como un país de acogida de reencuentro y de unión de unión europea nunca lo hemos dicho Quiero recordarle que nuestro país se caracteriza por organizar muy bien todo tipo de eventos desde los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 a diversas cumbres internacionales que hemos organizado en este país la verdad es que España es un referente en organización de grandes eventos y Madrid un lugar sin lugar a dudas que ha hecho muy bien Madrid ha sido la capital de la libertad durante estos tres días pero además mucho mejor cuando no tenemos digamos un poco incendios en la calle a consecuencia de los encuentros que podamos tener afortunadamente las convocatorias que ha habido o que han tenido lugar a raíz del encuentro ha sido mínima ha tenido una aceptación absolutamente mínima y eso ha dado muchísimo más mucho más visibilidad a la cumbre y mucha más tranquilidad yo creo que todos los personajes todos los protagonistas que han visitado estos días y que han estado aquí con nosotros los líderes de los distintos países realmente se ha ido con una satisfacción de lo que se ha avanzado digamos un poco de las posiciones políticas de los acuerdos a los que se ha llegado de la incorporación de dos nuevos países como son Suecia y Finlandia y del mensaje claro y rotundo por parte de las Naciones Unidas perdón por parte de la OTAN de la Organización del Atlántico Norte a quien es hoy desafortunadamente el enemigo de Europa que es Vladimir Putin desaparecido digamos un poco esos fantásticos fastos pues nos encontramos con la realidad del país que nos ha estado acompañando durante las últimas semanas y que desafortunadamente como bien dice Daniel Daniel nos puede seguir acompañando durante bastante tiempo la inflación está desembocada un 10,2 es una barbaridad pero ya no hablamos de macroeconomía como se suele hablar y de los datos que suelen ser muy fríos y muy distantes sino de alguna manera del efecto real que podemos tener cualquiera de nosotros cuando nos acerca al supermercado y intenta comprar lo estamos notando en nuestros bolsillos cuando vemos los datos macroeconómicos pensamos que eso es una cosa que no nos afecta pero ahora lo notamos ahí al supermercado al echar gasolina al coche al pagar la factura de la luz del gas sin duda incluso fíjese bajando como ha estado bajando estos últimos días el petróleo el petróleo estaba a 108 dólares el barril del Bren que ha bajado considerablemente pero todavía tampoco se nota excesivamente en las gasolineras el impacto en la clase en las clases más humildes y en la clase media española y europea porque esto está ocurriendo en una situación que no debemos de olvidar que es una situación de guerra es decir mientras estaba celebrando el encuentro de los líderes aquí en Madrid seguían cayendo los misiles en zonas que no tenían ningún perfil militar es decir eran zonas residenciales hoy mismo han fallecido han sido asesinados mejor dicho 13 ciudadanos ucranianos en un bombardeo en zonas civiles y no podemos olvidar que estamos en guerra consecuentemente esa guerra influye en nuestra situación económica pero tenemos que tener en cuenta que la gestión del gobierno en una situación tan delicada como la que estamos viendo deja mucho que desear Ana bueno realmente el gobierno ha tomado esas medidas lo que lo que sí está claro que es que nos están trasladando a los ciudadanos en esas ayudas sobre todo en el carburante o las medidas sobre cómo realizar ese pago de las la factura de la luz y lo que sí es que en definitiva ese encarecimiento de los costes de la energía se están pasando a todos los sectores económicos y los van encareciendo todos los productos y al final es lo que de alguna manera pues está subiendo ese índice de inflación y gracias que se han intentado hacer esas medidas pero de alguna manera no están funcionando y no se sabe muy bien que aún así y lo dijo el otro día también el presidente de Estados Unidos Joe Biden que por favor a las compañías de gas y de petróleo que hicieran algo porque de alguna manera que recortaran esos beneficios porque siguen teniendo muchos beneficios y no se está trasladando ese tipo de ayudas y recortes que están realizando desde la administración en Francia el señor Macron ha pedido realmente tomar posesión de que el Estado interfiera dentro de las compañías eléctricas Macron en Francia que pensaríamos si el señor Sánchez da ese titular aquí en España sería otra vez el socialista comunista bolivariano y que viene a interrumpir dentro del sector energético bueno pues algo no está funcionando en Francia igualmente las compañías eléctricas están pidiendo a los consumidores que consuman menos bueno las compañías dicen señores consuman menos porque así tienen la factura en vez de recortar los beneficios si consumen menos pues tendrán una factura menor y ya de paso pues vamos vamos teniendo de cara al invierno tengamos provisiones en Alemania lo mismo no saben abriendo otra vez las industrias del carbón porque como se va a afrontar el próximo invierno si Rusia decididamente corta todo el suministro al 100% del gas hay un alto mando también hoy de la Unión Europea que lo ha dibujado con este escenario apocalíptico y la palabra es apocalíptico apocalíptico que es que estamos en una guerra no estamos en el frente como está en Ucrania directo bélico sino que estamos en una guerra económica en la cual pues todos los países europeos están con una inflación altísima como no se conocían desde el año 1985 y las empresas sobre todo suministradoras del gas y del petróleo aún dándoles ayudas estatales están pasando esos costes a los ciudadanos y los ciudadanos en cadena pues a cada uno de sus sectores las empresas a los consumidores pues igual y se va incrementando algo hay que hacer Abuela bueno yo no voy a llamar socialista bolivariano a Pedro Sánchez le voy a llamar incompetente y me voy a explicar está muy bien echar toda la culpa a la guerra de Ucrania que afecta a todos y sin embargo la inflación en Alemania es del 8-2 en Italia del 8-5 y en Francia del 6-5 pero es que además no es verdad primero la culpa era del PP luego del COVID ahora de la guerra de Ucrania vamos a ver dónde está la verdad en febrero antes de comenzar la guerra de Ucrania antes la inflación en España estaba en el 7-6 es más es que en septiembre del año 21 con la inflación en el 4% la ministra Calviño hizo unas declaraciones diciendo que no le preocupaba la inflación en noviembre es decir dos meses después del año 21 dijo como bien ha señalado el señor Lacalle que la inflación era un fenómeno transitorio y se quedó tan ancha pero es que en abril de este año en abril del año 22 la ministra dijo que en marzo la inflación había alcanzado su pico y que iría desacelerándose que ha hecho desde entonces el gobierno de ese inútil llamado Pedro Sánchez nos puso sobre la mesa un plan de medidas que como Ana ha dicho no están funcionando no están funcionando porque son medidas que no sirven para nada es más sirven para tan poco que ya tenemos el segundo plan anticrisis de Pedro Sánchez encima de la mesa porque el primero ha fracasado vamos a ver es que aquí hay que tomarse esto en serio este gobierno se lo tiene que tomar en serio porque es que estamos a niveles de inflación y no exagero de Zambia y Guinea son los países que tienen el mismo nivel de inflación que España tiene que deflactar impuestos ya tiene que bajar impuestos ya yo le invitaría a copiar ese plan económico urgente que le puso sobre la mesa el señor Núñez Feijó y hacer las reformas estructurales que este país necesita y que se deje ya de paguitas y de historias que no funcionan por otro lado ¿por qué seguimos pagando al 21% de IVA el gas la gasolina absolutamente todo? ¿por qué no se une a Feijó y se va a Bruselas y dice oiga déjenme quitar el impuesto sobre los hidrocarburos y además bajar el IVA por supuesto al 21% cuando el gas es un producto o no de primera necesidad y la gasolina eso o no un producto de primera necesidad ya lo han bajado a la luz al 5 no sé por qué no al 4 debe ser que a la señora Calviño le gustaba más el 5 que el 4 pero bueno y decía Ana algo de que Biden ha pedido a las petroleras que se ajusten el cinturón es verdad pero lo hizo al mismo tiempo que anunciaba que quitaba todos los impuestos carburos porque aquí lo que no vale es lo que hace la izquierda que es echarle la culpa a la guerra echarle la culpa al PP echarle la culpa al COVID echarle la culpa a las energéticas a las petroleras y ellos tocando el trombón este gobierno de una vez tiene que coger el toro por los cuernos porque es que resulta que la inflación es el impuesto que machaca las clases medias y bajas los comedores sociales están a rebosar porque las familias esas de los 21.000 euros que decía Dani Lacalle hace un momento no pueden más es que no pueden pagar el melón a 8 euros que es lo que cuesta la calle es que no pueden pagar el litro de aceite a 450 de marca blanca el de aceite de oliva de toda la vida entonces yo creo que hay que tomárselo ya en serio y las recetas son conocidas que copia Alemania que baje impuestos y que deflacte de una vez todos los impuestos y no pasa nada Almudena que digas exactamente los datos sobre Alemania Alemania ha estado muchísimos años al 0% de inflación para un alemán de repente que da una inflación del 7-8% ah allí sí allí la guerra sí yo no he dicho que la guerra no afecte digo que antes de la guerra había un 7-6 has dicho tus palabras han sido en España siempre buscamos que la guerra que no bueno en toda Europa está afectando los costes energéticos con los cuales ya venían descontándose antes de que se produjera la guerra y luego ya pues evidentemente Rusia cortando el gas y la previsión que tenemos Alemania de la Unión Europea por algo por favor resulta que unos yogures en el Aldi de España cuestan un 30% más que en el Aldi de Alemania que lo ha estado consultando Almudena Alemania siempre ha tenido un error y de hecho marca la política económica en Europa por ese error que vamos digamos que tiene un miedo atroz a la inflación desde los años 30 y eso derivó en que llegara un señor que se llamaba Hitler ala 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 hasta donde nos vamos en el año 33 es Alemania es el señor de los puros de Pedro Sánchez ya lo he pillado son los reptilianos y el señor de los puros al Budena estoy diciendo un hecho histórico un hecho histórico de por qué los alemanes odian y tienen un error profundo hacia la inflación y el control de la inflación que le importe la gente odia la inflación la inflación en Alemania es algo que lo tienen Almudena no se puede hablar contigo si interrumpes ni yo ni los televidentes vale vale pero no me cuentes no me metes a Hitler en este tema porque vamos es que vas a aparecer por favor Almudena estoy diciendo un hecho histórico hecho histórico Alemania año 33 la inflación desbocada y cuando la inflación está desbocada claro que hay que tomar medidas porque efectivamente la población que vayan a comprar una sandía y que le cueste 8 o 10 euros pues con salarios y menos mal que se subía 900 euros imaginemos sobre los 600 que el partido popular y Vox se negaban a que se subiera hubiese sido pues claro la revolución en la calle un PP y un Vox que han estado en contra de las medidas y el escudo de medidas sociales pues evidente que se había armado las que han fracasado oye que sería imposible con unos salarios de 600 euros y gracias que se ha conseguido en Europa esa isla energética y gracias y me alegro que también hayas dicho que para bajar el IVA hay que ir a Europa gracias hay que negociarlo también y eso se ha negociado el gobierno de Europa pero el 21% se lo debemos al gobierno de Rajoy que lo subió del 19 al 21 la culpa ya lo he dicho yo del COVID del PP y de la guerra de la guerra solo un dato solo un dato económico que es interesante cuando estamos hablando siempre del mantra por parte de la izquierda y la extrema izquierda de los ricos de las empresas energéticas de las eléctricas y tal solo un dato en el primer trimestre del 22 en el primer trimestre del 22 Iberdrola ha tenido el 20% menos de beneficio que el año 21 el 20% es que las empresas pero hombre ojalá que tuvieran todas las empresas pero claro ojalá que todas las empresas tuvieran beneficio pero es que los españoles no tienen pérdidas no 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 pero es que no tienen por qué tener pérdidas porque las empresas vienen que estar que los ciudadanos españoles están en pérdidas gracias al gobierno gracias exacto están en pérdidas gracias al gobierno socialista siguen teniendo beneficios que hay desde el cielo y un 20% más la peor gestión de la pandemia de todos los países occidentales conocidos está camino de convertirse también en el peor gestor de las crisis económicas que estamos padeciendo al margen de que evidentemente haya causas evidentes que a todos nos afectan no solamente la crisis de la guerra de Ucrania sino la desmedida de los como se dice la desmedida de los costes energéticos etcétera eso lo tenemos todo pero ante esas situaciones el gestor es el que tiene que modular de alguna manera políticas que de alguna manera atemperen estas situaciones bueno la guerra efectivamente nos afecta a todos por igual sin embargo los datos de España son los peores de todo el continente que le vamos a hacer algo tendrá que ver el gobierno hacemos una pequeña pausa y volvemos de inmediato para hablarles de la ley trans cuyo proyecto ha sido aprobado esta semana por el Consejo de Ministros y debe iniciar ahora su trámite parlamentario en este momento una vez presentado ese proyecto para la ley trans la ministra de Igualdad Irene Montero ha aprovechado para hacer una gira por los Estados Unidos a bordo del Falcon Oficial ahora les contamos Nature House es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Nature House más cercano y online a través de naturehouse.es Nature House 30 años de experiencia en nutrición y dietética Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol en Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas complementos alimenticios alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo además regalo seguro por compras superiores a 70 euros no lo dudes visita nos o haz tu pedido en el 91446 0000 y en parafarmaciamundonatural.es antes de abordar otros asuntos permítanme que les hable por un momento del Hotel Las Dunas un enclave mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía y tranquilidad y enfocado en la salud y bienestar de sus huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día y disfruta de fines de semana de relax estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y a la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol La ministra de Igualdad Irene Montero ha decidido poner tierra de por medio tras ser amordazada por la portavoz del gobierno Isabel Rodríguez en la rueda de prensa del Consejo de Ministros para que no diera su opinión sobre el asalto a la frontera de Melilla Si le parece a la ministra de Igualdad responderé a todas las cuestiones relacionadas con la valla y con lo que ha acontecido en las últimas horas y en los últimos días Y así hasta en cinco ocasiones Irene Montero se limitó a cerrar la boca y posteriormente cuando le preguntaron acerca de por qué la ministra portavoz la había amordazado y no la había dejado dar su opinión al ser preguntada se limitó a recitar una cantinela de que siempre podrán conocer mi opinión pero no la dio Y no le dejaron contestar ¿Nos puede hacer ahora una valoración? Sí, siempre van a poder conocer mi opinión así ha sido siempre y así va a seguir siendo ¿Por qué no habló ayer? Entonces se la dio de prensa Como les digo siempre me van a tener disponible Fueron hasta cinco veces las que la portavoz le... Me van a tener siempre a disposición para conocer mi opinión y además para seguir trabajando en el gobierno de coalición Ayer le pidieron la opinión y no la dio Como les digo siempre me van a tener disponible para conocer mi opinión y aquí se la estoy dando Esto fue una imposición del Partido Socialista Les insisto siempre me van a tener disponible para conocer mi opinión Tras esta polémica para quitarse de en medio la ministra se ha organizado una gira feminista por los Estados Unidos acompañada por la secretaria de Igualdad Ángela Rodríguez Pam y su amiga Isa Serra que tras dejar la Asamblea de Madrid por su imputación fue recolocada en el Ministerio de Montero ha viajado en el Falcon Oficial a Washington y Nueva York Olvidando sus advertencias sobre la emergencia climática la ministra comunista ha aprovechado las prebendas de su cargo para viajar en el avión oficial tras haber aprobado el proyecto de su polémica ley trans por tanto que todas las vidas LGTBI que todas las personas LGTBI particularmente las personas trans sepan como les decía que sus vidas importan y que nunca más va a haber un país sin vosotros sin vosotras sin vosotres que nunca más va a haber un país sin derechos para las personas LGTBI tenemos comunicación con Sandra León periodista de Libertad Digital ¿qué tal Sandra? muy buenas noches muy buenas noches Javier bueno la ley trans es polémica en muchísimos aspectos entre otros por ejemplo porque por lo visto obliga a las administraciones a guardar puestos de trabajo para aquellas personas que cambien su sexo en el DNI ¿no es así? sí esto es algo de lo que la verdad es que el gobierno se ha cuidado muy mucho en hablar estos días ha procurado no decir nada explícitamente sobre este asunto porque son conscientes de que es un tema muy polémico y que además como tiene precedentes en otra comunidad autónoma en este caso en Aragón y allí si se ha formado un revuelo bueno pues hasta que la tramitación parlamentaria no llegue hasta que no se produzca ese debate en el Congreso de los Diputados es un tema del que prefieren no hablar ¿no? pero sí que es verdad que cuando uno coge esa referencia que se da después del Consejo de Ministros y ve el texto que se va a enviar a la Cámara Baja bueno pues se ve claramente que entre comillas hay un mandato para el diseño de medidas de acción positiva para garantizar el empleo de las personas trans ese eufemismo ¿no? medidas de acción positiva al final lo que esconde es la intención de reservar plazas en oposiciones y concursos públicos para estas personas trans que recordemos a partir de ahora y con esta nueva ley lo serán simplemente porque vayan a un registro civil y digan hola buenos días yo soy Sandra he nacido mujer pero a partir de mañana me quiero llamar Pepe y soy hombre no va a haber ningún informe médico no va a haber nada de nada y a partir de ese momento pueden cambiar de género y por tanto beneficiarse de todos estos derechos como decía Javier tiene un precedente que es el de Aragón en Aragón el gobierno socialista aprobó una ley trans en el año 2018 y a partir de entonces todas las convocatorias públicas tienen que reservar un cupo de al menos el 1% para las personas trans esto como os podéis imaginar generó un gran revuelo porque allí también era una libre autodeterminación y por tanto la gente entendía que abría la puerta a un fraude de ley que es precisamente pues el temor que se tiene ahora y bueno las feministas lo explican muy claramente uno no puede autodeterminarse persona con discapacidad y pasar a tener sus mismos derechos bueno pues aquí esto es lo que se pretende con esta ley y por eso es uno de los puntos en lugar a dudas más controvertidos de la nueva normativa Sandra ahí en espera de ese trámite parlamentario para ver cómo queda definitivamente el texto qué podemos imaginar que va a pasar a partir de ahora en los baños en los vestuarios en las cárceles en el mundo del deporte bueno son distintos ámbitos pero al final lo importante y lo que tenemos que tener claro es que con la nueva ley el espíritu es claro y es que cualquier persona que cambie de género pasa automáticamente a tener los derechos del género al que transiciona entonces pues por supuesto cualquier hombre que transiciona a mujer va a poder utilizar los baños y los vestuarios de una mujer más grave es el asunto de las cárceles y es un tema que preocupa mucho porque claro estamos hablando de que un hombre que puede ser un violador un maltratador de repente decide cambiar de género y automáticamente puede solicitar su ingreso en una cárcel de mujeres esto a priori es así salvo que se incluya algún matiz en la tramitación parlamentaria en esas enmiendas esto va a ser así otra cosa es lo que pueda pasar con la ley de violencia de género que aquí sí hay una cosa importante y es que obviamente esto no tiene carácter retroactivo es decir que si tú cometes un delito como hombre por mucho que luego cambies de género vas a ser juzgado como hombre pero sí que deja la puerta abierta a muchos hombres que puedan cambiar de género por ejemplo y que sí que cometiendo delitos ya con el nuevo género puedan beneficiarse de todas estas leyes por eso es muy importante ver qué va a pasar en la tramitación parlamentaria otro de los ámbitos que tú citabas el deporte bueno pues aquí yo creo que a nivel nacional poco vamos a tener que decir porque lo importante es lo que hagan las federaciones a nivel internacional que ya están tratando de aclarar las cosas y no precisamente en la dirección que a Irene Montero le gustaría tras el escándalo de Elía Tomás por ejemplo la Federación Internacional de Natación bueno pues está prohibiendo competir o tiene intención de prohibir competir a todas aquellas personas que no hayan transicionado antes de los 12 años precisamente para evitar que se puedan beneficiar pues de esos cambios que se producen en la adolescencia y como la Federación de Natación pues otras tantas se están planteando que hacer ahora mismo es un proceso de cambio y tendremos que estar muy pendientes pero bueno yo creo que este ámbito se va a dirimir más en el ámbito internacional que a nivel nacional desde luego Sandra ¿es razonable pensar que un niño de 12 años está lo suficientemente formado y desarrollado como para tomar una decisión que afecta al resto de su vida y que le diga a sus padres quiero cambiarme de sexo? Pues a ver yo personalmente creo que no pero lo que yo piense da igual lo que importa es lo que piensan los especialistas y lamentablemente tengo que decirte que los especialistas no quieren hablar pero no quieren hablar no porque no tengan nada que decir sino porque tienen miedo porque hay que recordar que esta ley lleva anexionadas toda una serie de multas por delitos de odio y que se castigan las terapias de conversión entonces hasta qué punto el que un psicólogo o un psiquiatra pueda hacer pensar a un niño a unos padres si están capacitados para tomar esa decisión se puede considerar una terapia de conversión o se puede considerar pues un delito de odio entonces no quieren hablar públicamente pero la realidad es que cuanto menos se puede decir que muchos de ellos no estarán preparados algunos a lo mejor lo están no lo sé pero muchos de ellos no lo estarán y lo más grave de todo esto es que desgraciadamente con esa despatologización que se hace con esta nueva ley no van a estar acompañados en ese proceso no va a haber nadie que les haga ya no digo cambiar de opinión pero sí cuanto menos cuestionarse si realmente lo que quieren lo quieren por firme convicción o porque bueno pues entre comillas puede ser una moda o un refugio para solucionar otros problemas y en este sentido sí me gustaría apuntar una cosa muy importante y es que hay que distinguir entre entiéndeme los transexuales de toda la vida y esta nueva corriente porque hasta ahora la transexualidad era algo que afectaba de forma muy minoritaria a la población a un 0,01% de la población y en su mayoría a hombres que además desde su tierna infancia mostraban indicios mostraban signos de que querían ser del sexo opuesto y además mostraban un rechazo a su propio cuerpo esto no es lo mayoritario ahora curiosamente lo que se está empezando a ver aquí todavía no hay estadísticas pero por ejemplo en sitios como Estados Unidos sí es que ahora mismo la mayor parte de las personas que se declaran trans son chicas adolescentes que quieren ser chicos trans esto es un cambio muy importante y además se está viendo que es que incluso hay colegios hay clases donde de repente hay cinco niñas que dicen ser chicos trans cabe plantearse cuanto menos qué es esto porque no parece que sea el fenómeno al que hasta ahora estábamos acostumbrados desde luego la verdad es que no es tremendo bueno veremos cómo termina esa tramitación parlamentaria y en qué queda el texto pero Sandra no me resisto a hacerte una pregunta más qué opinión te merece esta gira feminista que se ha montado Irene Montero a bordo del Falcon con sus amiguitas del ministerio bueno en primer lugar con el tema del Falcon pues yo creo que este viaje al final es una muestra más de la incoherencia de la que hace gala constantemente el gobierno en general y en este caso Irene Montero en particular mucha emergencia climática mucho las mujeres contaminamos menos que los hombres pero al parecer ella no porque coge el Falcon para irse a Estados Unidos y luego pues mira te voy a decir una cosa a modo de chascarrillo el otro día yo veía en Twitter las imágenes que colgaban Irene Montero y Ángela Rodríguez Pam la secretaria de Estado y veía esa primera foto que colgaban con la Casa Blanca de fondo y los comentarios y a mí sinceramente me parecía más más que una fotografía de dos miembros del gobierno me parecía la fotografía de dos adolescentes que se van pues de viaje y se sacan una foto en el edificio donde se ha rodado su serie favorita pues es que yo creo que al final están encantadas de lo que están haciendo que es irse a sacar fotos a los sitios pues donde donde a lo mejor pues han visto todas esas series que veían en la facultad de políticas la verdad es que eso es lo que parece Sandra León periodista de Libertad Digital muchísimas gracias por habernos acompañado en los intocables gracias a vosotros un saludo Ana ¿quién nos tiene que decir? bueno respecto al Falcon que la señora Robles en mayo se pueda preparar lo que ha sido el encuentro de la OTAN en Madrid y cogió el Falcon y lo cogió también el ministro de Asuntos Exteriores y el Falcon está a disposición de todos los miembros del gobierno incluida la señora Montero de todos los ecologistas nada bajo nuevo bajo el sol que parece que ecologistas de boquilla que tiran de quiero ser bueno ¿cómo va? ¿a remo? ¿en una canoa? ¿a ir a Estados Unidos? bueno pero Isabel Díaz Ayuso ha ido a tirar el vuelo regular claro pero a coste pero a coste pero a coste todos los ciudadanos y luego para una rueda de prensa en la que va ABC onda cero y tres medios españoles por allá no se tiene más aquí hay una cosa muy clara pero el coste para todos la marquesa de Galapavar estaba claro que no se va a ir en vuelo regular porque ella ya es marquesa es oligarquía y como en todos los aparachis comunistas los aparachis viven de maravilla mientras la gente lo pasa fatal cualquier caso volviendo el falcón está a disposición de todos los miembros del ejecutivo del gobierno la señora Ayuso como otros señores como podría ser el de Castilla-La Mancha el señor García Page pues no tienen el falcón a su disposición hombre ya me lo usarían a ver ley trans ley trans bueno pues la verdad a mí como feminista todavía me cuesta mucho dirigir esta ley o sea que hasta a usted le parece una aberración esta ley me cuesta mucho uno por el hecho de que ha dicho la periodista que sigue siendo algo realmente minoritario minoritario no quiere decir que no se legisle porque en la ley nos dice y en nuestra constitución que tenemos que todos somos iguales en derechos y en deberes como ciudadanos y claro que hay legislar para proteger esos derechos pero ellos en esa definición que no se encuentran claros a nivel de sexo el sexo binario hombre-mujer porque no se encuentran no encuentran claro en esa definición o ascripción sexual es decir me resulta bastante complicado creo que hubiese sido más fácil como hay en otros foros internacionales que hablan de definirlo como un tercer sector porque de alguna manera al intentar aceptar pasar de hombre a mujer o viceversa de hombre a mujer están aceptando la definición binaria entonces si no quieres esa definición binaria no vayas a alguno de los dos yo creo que sería mucho más fácil identificarlo como un tercer género porque no en Inglaterra lo llaman el género fluido y porque hay una cosa que es innegable que es la biología aunque yo que una persona masculina sienta que es mujer el hecho de nacer biológicamente como mujer pasar por procesos como te cambia hormonalmente el cuerpo pasar cuando crece el pecho cuando te baja la menstruación son procesos que un hombre por mucho que se sienta mujer no lo siente ni lo ha vivido entonces hay cosas que ni ha crecido con ese sentimiento femenino de culpa cuando le crece el pecho cuando le miran le espiropean cosas de crecer como mujer e imagino que viceversa igualmente yo no yo no sabría exactamente como se siente un chico entonces creo que realmente apoyaría pues un tercer género que sería pues el tercer género y ahí pues que tendría cabida pues efectivamente todas aquellas personas que no se sientan identificadas en ese género binario yo estoy de acuerdo sin que sirva como costumbre y precedente con Ana debo decir que es lo que hace esta ley trans bueno pues se carga todas las teorías feministas del heteropatriarcado de un plumazo porque dice que el sexo es sentido lo que tú te sientas en un momento si yo ahora me siento hombre me voy al registro civil digo que me quiero llamar Pepe me inscriben y ya está porque el sexo es sentido si el sexo es sentido evidentemente el heteropatriarcado y el género que eran constructos culturales en todas las teorías feministas desde Kate Millen a todas las que quieras pues desaparece todo esto viene de una teoría de la performatividad de género que se inventó Judith Butler siguiendo a Beauvoir y a Foucault y lo que dice es que el sexo no es un dato ni biológico ni inmutable o sea fijaros la barbaridad porque es evidente que está negando la biología y la ciencia para estas feministas trans que por cierto están enfrentadísimas a las feministas tradicionales es que el género es una realidad opresiva cultural y el heteropatriarcado es una cosa del ambiente sin más pero por supuesto el ser heterosexual es un régimen político contra el que hay que luchar contra el que hay que luchar esto es lo que sostiene esta teoría que acaba de aprobar el gobierno de Pedro Sánchez una teoría que pretende cambiar la ética sexual para cambiar la moral es un tema gravísimo yo de verdad animaría a todo el mundo ir al registro civil a hacerse la inscripción del cambio de sexo según se apruebe esta ley porque va a ser la mejor forma de echarla abajo no se me ocurre otra yo me apunto bueno yo dos felicitaciones para comenzar digamos felicitar a Sandra León que ha hecho un análisis muy interesante y nos ha abierto un poco los ojos de determinadas informaciones relacionadas con lo que estamos tratando de una manera muy periodística muy clara y directa segundo felicitar a la ministra y a su séquito porque han elegido Estados Unidos en vez de elegir Venezuela o en vez de elegir Cuba o en vez de elegir alguno de los países más cercanos a las posiciones a las posiciones de Podemos han elegido el imperio han elegido digamos un poco el enemigo declarado de la extrema izquierda y en concreto del partido que ellos representan y tercero la ley TRAN de lo que tratábamos la ley TRAN es un tema que es verdad que va dirigido a minorías que cada vez se suponen que son más mayoritarias pero siguen siendo absolutamente minoritarias en la que deberíamos de consentir o sea deberíamos de conseguir mejor dicho perdón en el Parlamento un amplio apoyo es decir no deberíamos no se debería como se ha hecho muchas veces con las leyes por ejemplo de educación imponer una ley que posteriormente cuando llegue otra administración tenga la tentación de derribarla porque es un tema muy delicado sobre todo en un mundo ya no muy fluido sino muy influenciable es decir en el año 22 si no me equivoco hace unos meses en Europa si no me equivoco ocho países han decidido que las leyes de la autodeterminación de sexo se hagan a partir de los 18 años no de los 12 ni de los 8 porque es una auténtica locura están pasando situaciones que se ven reflejadas en las redes sociales que es sorprendente y es lo que contaba Sandra que fundamentalmente está afectando a las mujeres a niñas que no llegan ni siquiera a la adolescencia que están empezando a definirse y crean un problemón pero no a la familia sino se crean un problema a ellas porque de pronto deciden hacer transmutaciones esas características que tienen una incidencia una incidencia médica en ellas y un trastorno psicológico brutal por ello yo pediría al parlamento y a todos los partidos políticos que debatan esta ley que por favor alcancen acuerdos que sean acuerdos sensatos y acuerdos mayoritarios y si no me no no si me permitís solamente hacer una referencia el otro día en las redes sociales había una polémica diciendo a ver que coño era perdón que cosa era un hombre trans con una peculiaridad que yo no sabía exactamente que era entonces una persona que por lo visto sabe una mujer que por lo visto sabe mucho de esto dijo para que veáis un poco digamos la dimensión por lo menos para mí de un mundo que prácticamente me desborda desconozco dijo quiere decir que es un hombre autoginefílico que se excita sexualmente imaginándose mujer y heterosexual porque vestido de mujer le gusta el sexo con mujeres o sea es un follón con perdón quiero decir yo entiendo que son minorías y que tenemos que protegerlas aceptarlas y sobre todo respetarlas cada uno puede hacer pero una cosa es eso y otra es lo que se está imponiendo fundamentalmente también en los Estados Unidos donde ha ido la señora Montero que es la tiranía de las minorías estoy totalmente de acuerdo evidentemente la democracia es el gobierno de la mayoría con respecto a la minoría y estamos hablando de minorías que oye que puede suceder que merecen todo el respeto nadie pero de ahí a legislar cosas como el cambio en el registro civil es decir cargarse la ciencia la biología y Sandra ha dicho otra cosa que a mí me parece muy importante y es que esas niñas que en un momento preadolescente o adolescente se ven desorientadas por los cambios hormonales por lo que sea porque sufren por mil factores que pueden suceder es que van a quedar desasistidas médicamente porque ahora simplemente si tú te sientes hombre pues te vas con papá y mamá al registro civil y cambian el registro es decir al final yo creo que no solo se están cargando lo que era el feminismo identitario tradicional socialista sino que al final están consiguiendo generar un caos social que van a crear este tipo de leyes absolutamente brutales a mí es que me sigue pareciendo terriblemente confuso que ataquen el género binario pero que realmente luego quieren aceptar una etiqueta binaria entonces si no es exactamente ni masculino ni femenino es mucho más fácil pues aceptar un tercer sector o sea un tercer género me parece lo más más adecuado y sobre eso pues efectivamente la igualdad de derechos que tienen tanto hombres como mujeres pero un tercero no puede ser por las competiciones y lo ha dicho Sandra en deporte o por un caso de que haya podido pasar que de repente pues efectivamente haya una agresión de violencia de género y porque sea una estrategia jurídica de defensa de decir pues mira ahora te pasas te autodefines como mujer entonces no hay violencia de género entonces la aplicación de la ley va a ser de otra manera creo que es las cosas se pueden ser de otra manera mucho más sencillo y simple y sobre todo Ana que hay que pensar que personas trans ha habido desde hace muchísimo de toda la vida yo me acuerdo muerto o poco antes de morir Francisco Franco en este país había espectáculos que venían brasileñas que eran trans venían bueno brasileños que eran trans a hacer espectáculos en el centro de Madrid y bueno nos sorprendíamos un poco era una modernidad nos sorprendíamos y tal pero ha habido trans de toda la vida lo que pasa es que se está llegando a lo que yo creo que me parece incorregible que es una determinada imposición yo entiendo que digamos un poco los parámetros morales tienen que ir avanzando en función del tiempo que te toca vivir y hay épocas que van muy rápidamente como la que estamos viviendo ahora yo el otro día le contaba a Javier hace unas semanas en la tertulia que por primera vez estaba en un restaurante muy bueno en el centro de Madrid fui al servicio y no sabía con utilizar porque no ponía hombre o mujer sino ponía binario o no binario tuve que llamar de verdad es una anécdota personal pero es verídica no es una exageración llamé al señor al camarero que estaba por ahí oiga y dónde me puedo meter porque no quería abrir no se acudiera a alguien entonces quiero decir que yo entiendo esto y entiendo que nos vayamos adaptando a esas situaciones pero tenemos que ser muy prudentes porque podemos marcar la vida de niñas sobre todo de niñas porque hay mujeres las que están ocasionando estas situaciones como lo que bien dice Sandra que las marque para toda la vida un niño de 8 o 12 años lo que compro efectivamente es que no sean como un elemento pues llamativo y que se les vean que hagan burla en la calle bueno pues vamos avanzando y que efectivamente bueno pues que se les reconozca que se les tengan se defiendan sus derechos lo veo estupendamente pero sin sin llegar a la identificación pues a lo que quieren llegar eso no lo acabo de ver entiendo la discriminación positiva en la administración pues sí lo entiendo lo entiendo pues igual que ha habido para otra serie de minorías lo hizo Estados Unidos con la raza negra lo entiendo perfectamente incluso en países europeos lo tienen también hacia el techo de cristal de las mujeres de que también pues empongan esa discriminación positiva de que tiene que haber en la administración y en las empresas equinúmero de mujeres pues para que se vaya viendo la sociedad de que efectivamente somos tan competentes como los hombres bueno pues eso es a base de regular y que se vaya viendo pero y entonces por eso veo estupendo que vayan aceptando también a los trans pero bueno para mí lo más grave de fondo de esta ley que viene ya decía yo de Judith Butler Monique Wittig y sobre todo de Foucault y Simón de Beauvoir es la negación de la ciencia y su sustitución por una religión sustitutiva histérica esto es gravísimo porque estamos negando la ciencia y la biología y nos quedamos tan anchos esto trasladado a todo tipo de cuestiones imaginaos que sociedad pueden conformar lo están haciendo porque esto es ideología pura y dura si es que esto lleva escrito desde que Butler publicó no recuerdo ahora el nombre del libro pero eran los años 80 todo esto viene de mayo del 69 de las posiciones Loponax era el libro de las formas más radicales del feminismo comunista y socialista pasado por supuesto por la fuente de todo mal que es Estados Unidos porque estas cosas vienen todas de Estados Unidos y nos hemos estamos encontrando con que se niega la ciencia pero es que esto luego va a acabar trasladado a la sanidad donde al final se acaba financiando el rey que os dais cuenta lo que estamos haciendo es que es de una gravedad infinita de fondo en fin veremos que es lo que ocurre a lo largo de la tramitación parlamentaria de esta ley pero de momento el proyecto parece una aberración absoluta que ha despertado críticas en muy variados sectores hacemos una pequeña pausa y volvemos de inmediato para hablarles de que hoy justamente hoy se cumplen 25 años desde que fue liberado José Antonio Ortega Lara ustedes lo recordarán fue el 1 de julio de 1997 cuando la guardia civil consiguió liberarle tras el secuestro más largo de la historia de ETA 532 días encerrado en un zulo ahora les contamos Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol Estas a solo unas horas de que para Farmacia Mundo Natural punto es te haga llegar tu pedido con regalo incluido más de 25.000 productos de las principales marcas Te esperamos La segunda dosis para gente preocupada por su tiempo un programa que influye en quienes influyen de lunes a viernes y desde ahora en Distrito Televisión y desde ahora